Cozumel, Isla de Paz, el mejor carnaval del Caribe Mexicano Alegría, Carnaval, Isla de Paz, el carnaval, y tanto más sol en el carnaval En Cozumel se goza, ven con la familia, Cozumel, un lugar para todos Cozumel, Isla de Paz, el carnaval, y tanto más sol en el carnaval Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar Tranquilo, papá, esto es Mereglas, en el carnaval de Cozumel El mejor carnaval del Caribe Mexicano, papá, qué rico Carnaval, nos va a gozar, carnaval, y el carnaval, carnaval Mota tu disfraz, carnaval, a la calle va, carnaval, todo el mundo, carnaval, en Cozumel, carnaval, a disfrutar Con Mereglas y el carnaval, todo el mundo, vamos a marzar En Cozumel que se goza, ven con la familia, Cozumel, un lugar para todos Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar En Cozumel, carnaval, para todos, carnaval, la alegría, carnaval, sí señor, carnaval, a bailar, carnaval, con la familia, carnaval, y Cozumel Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar Vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, vamos pa'l carnaval, que la gente va a gozar Tranquilo papá, esto es el carnaval de Cozumel, el mejor del Caribe Mexicano papá Ya tu sabes, Cozumel, una isla de paz Cozumel